de la salsa y en esta primera parte del serial sobre su vida y trayectoria nos cuenta sobre sus inicios y búsqueda del sueño americano. Venga Luis Enrique. Luis Enrique, el príncipe de la salsa, nació en Nicaragua, pero a los 15 años se emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano para convertirse en un exitoso cantante. En exclusiva el intérprete revela cómo fue que se abrió paso en la industria musical. Tocando rock, pasé tocando salsa, pasé como percusionista, tocando música de Nueva Trova, tocando música folclórica latinoamericana. Fui músico mucho antes que llegar a ser cantante de salsa. Hasta en mariachi toqué, imagínate tú. En mariachi toqué guitarra y eso fue muy cómico porque sí. ¿En dónde fue que trabajaste como músico mariachi? En Los Ángeles, en Los Ángeles. Muy poco tiempo, pero aprendí muchísimo. Además que la música de mariachi a mí siempre me ha gustado, siento, tengo un sentimiento muy profundo con esa música y creo que también fue una experiencia maravillosa. Este año Luis Enrique celebra 32 años de carrera artística y así recordó su inicio ya dentro del género musical de la salsa y cómo fue que obtuvo su internacionalización. El primer disco es en el año 87 y ya posteriormente a ese primer disco me mudo a Puerto Rico y es cuando el disco de Amor y Alegría se da, que es el disco que verdaderamente tuvo el primer gran éxito. La primera vez que vine a México, por ejemplo, en el año 89, que dicho sea de paso fue un gran momento para mí porque ya venía con el disco de Mi Mundo y a presentarme siempre en domingo, el señor Velasco me dio la patadita de la suerte y fue tremenda suerte porque a partir de ese momento es que mi carrera realmente se internacionaliza muchísimo más. ¿Sabes? La ventana de la televisión en aquel momento mexicana era muy importante. Hace dos años Luis Enrique decidió lanzar al mercado su primera experiencia como escritor con su autobiografía. ¿Acaso se atrevería a escribir de nuevo otra publicación? Me encantaría escribir otro libro, por supuesto. Es un trabajo para alguien que no se dedica a escribir como tal. Es un trabajo doble, ¿no? Me costó un año estar en ese ir y venir escribiendo ese libro. Y pues es difícil, o sea, encontrar el tiempo sobre todo porque especialmente ahora en este año que estoy haciendo tanta música. Esta entrevista se divide en tres partes, mi Fer es la primera. Qué interesante lo que dijo de Raúl Velasco, para que veas cómo México de verdad es la cuna de muchos artistas latinos. Y en aquella época más todavía. Que la patadita de la suerte del señor Velasco lo lanzó al mundo internacional. Qué bien. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a un corte con salsita? Vengo de buenas hoy miércoles. Venga. Yo te sigo, tú dime. Enséñame, enséñame, enséñame. ¿Voy bien ahí? ¿Voy bien ahí o no? Corte, corte, corte. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero te seguí bien más o menos. Muy bien. Muy bien. Estamos de regreso y ayer vimos la primera parte de la entrevista exclusiva que tuvimos con Luis Enrique, el príncipe de la salsa. Y en esta segunda entrega, el cantante nos habla de la situación actual de su país y si le faltan metas por cumplir en su carrera. Luis Enrique, te escuchamos. Luis Enrique abandonó su país a los 15 años buscando un mejor futuro. Sin embargo, el intérprete sigue viendo a Nicaragua en crisis y respondió si se atrevería a adentrarse en la política para ayudar a sus paisanos. No considero que necesariamente uno tenga que estar en la política para marcar o hacer una diferencia. E intentar ir curando poco a poco ese odio y ese deseo de guerra que se le ha impregnado a un país en su corazón por mucho tiempo. Nicaragua ha vivido muchas guerras ya. Creo yo que más que suficiente. Y lo que necesitamos es paz y lo que necesitamos es ver la vida mucho más allá de la política. El bien común. Me interesa el bien común. ¿Cómo hacer el bien común? No necesito ser político para ello. Más bien, creo que podría ayudar muchísimo desde donde estoy, ¿no? Y de esta plataforma y de esta pequeña tribuna que me da la posibilidad de tener la música. Respecto a la situación política, económica y social que Latinoamérica enfrenta con Estados Unidos, Luis Enrique también externó su opinión. Dentro de todo sigo siendo optimista, ¿sabes? Me duele, soy realista, sé que las cosas no son fáciles para Venezuela, para Nicaragua, para Cuba, para muchos países que están pasando, para México, para todos los países que la estamos pasando mal, ¿sabes? Pero también creo, creo que esta generación está un poco más consciente de lo que quiere y de lo que no quiere. Creo que esta generación es un tanto rebelde. A su manera, quizás no tomando armas, pero quizás sí haciéndose sentir a través de las redes. Y ojalá que esta posibilidad de estar unidos por un mismo fin se dé por toda Latinoamérica. Y de verdad, tengamos libertad y vivamos felices y hay oportunidades para todos. Y no tengamos que irnos de nuestros países. Que eso duele mucho. Eso es un dolor eterno. Acredor a múltiples premios internacionales, infinidad de discos de oro y platino, Luis Enrique confesó si está orgulloso de sus logros en 32 años de trayectoria o aún faltan metas por cumplir. Siento que mi vida entera se ha volcado a la música. Hablaba con mi hijo, que apenas tiene 17 años, y le decía, ¿sabes qué, hijo? Aquí donde me ves, 32 años de carrera, todas estas cosas que tenemos, posibilidades, gracias a Dios tú puedes tener una vida bien. Yo veo en retrospectiva y te puedo decir que ha sido mucho trabajo. Y que ha sido una entrega total. Para con el público y para con mi deseo de querer hacer música. Se nota enseguida cuando un artista es apasionado de lo que hace, ¿no? Por cómo habla, ¿no? Sí, sí, por cómo habla, por cómo lo expresa. Y eso, sin duda alguna, el universo lo retribuye, ¿no? Cuando tú lo haces con ganas, con entrega, eso regresa. Así que, muy buena entrevista de Nash a Luis Enrique. Y la segunda parte saldrá mañana. La tercera. La tercera. Esta fue la segunda, la tercera viene mañana. Sí, o sea, de verdad dio para tanto que lo dividimos en tres. La de ayer también estuvo buenísima. Luis Enrique, quien acaba de triunfar en Europa en diversos escenarios, adelantó en exclusiva los proyectos laborales que podría presentar antes de finalizar este año. Estoy haciendo un disco en colaboración con un grupo folclórico. Se le dice folclórico, yo siento que son mucho más que eso. Se llama C4 Trio, que son cuatristas venezolanos. Y estamos haciendo música inédita con ellos. Y vamos a sacar un proyecto muy pronto. Estoy muy emocionado con ese proyecto. También estoy haciendo mi proyecto de salsa. Y estoy haciendo otro proyecto a la vez de música para mi país, para la situación que vive mi país aún en este momento. Política y socialmente en Nicaragua. El príncipe de la salsa en repetidas ocasiones agradece a México por haber sido la punta del éxito internacional de su carrera y reconoce que aquí hay excelentes artistas con quienes le gustaría hacer un dueto. Admiro a tanta gente. Me da hasta un poco incómodo. Hay mucha gente a la que admiro en México. Y bueno, tuve la dicha de haber cantado con Yuri una vez, a quien admiro, admiré siempre. Y fue una hermosa oportunidad de cantar. Además, salsa, lo cual ella hace tremendamente bien. Pero hay muchos artistas a los que admiro y me encantaría. Yo creo que esto también de las colaboraciones justamente tiene que ver con cómo tú conectas con la otra persona. De repente hay admiración mutua, pero quizás a la hora de crear no se da. Es así, ¿no? Así es que para mí los proyectos que caen de colaboración tienen que ver con cuánto hemos podido conectar de alguna forma y quizás eso se pueda traducir en música. Finalmente recalcó que como México no hay dos y al público mexicano le agradece su fidelidad a lo largo de su carrera. Al público de México, más que todo, decirles que los quiero mucho. Es un público agradecido, es un público que apoya a un artista cuando verdaderamente gusta de él. Tengo la dicha de contar con ese apoyo y ese cariño de México. Muchas gracias. Para Blabla Show, Nash Chisneros.